¡Feliz año! ¡Ay, Dios mío! ¡Armando! ¿Qué pasó? Nunca falta el... Al final, ya, ya. ¡Profesor Ginafález! ¡No le den más trago al tío! Armando Hernández y su como son nuestros invitados musicales el día de hoy. Una música de esa, pues, pero es que es de siempre. Pero esto es que se baila uno, año tras año, y no solo en diciembre, maestro. Todo el año, todo el año. Bienvenido a las tres gracias. Muchas gracias por la invitación. Un poquito aquí como cansadito de una gira que tuvimos, pero aquí estamos madrugaditos. ¡Cumpliéndole! Sí, porque es que hay que contarle a los televidentes. Ustedes ven el programa a esa hora, hoy viernes, ya el último viernes del mes de diciembre, pero como les hemos contado, nuestros programas de la última semana son pregrabados. No se van a imaginar, lo grabamos jueves a las, ¿qué? ¡6 de la mañana! ¡6 y 45! ¡6 y 45! ¡6 y 45 de la mañana! No importa, siempre hay ánimo. Además, con estas voces que además son voces tradicionales, maestro, acordeonero, músico, compositor, de todo un poquito, toda la vida metido en la música. De todo, de todo, sí. Ajá. Muchos años en la música. Muchísimo. ¿Desde hace cuánto? Hubo 46 años más o menos. Yo pertenecía a los corraleros de Mahaguar, los originales. Ajá. Tremenda universidad. Sí. Entramos, fruco y yo entramos, éramos unos pelados todavía. Como hicimos en la costa, unos pelados. Maestro, ¿usted dónde guarda los años? Porque es que 46 años en la música. Porque en Mahaguar uno comiendo tanto pescado, guiñame, suero. Mucho hierro, mucho hierro y fósforo. No, sí. Entonces, ¿empezó con los corraleros de Mahaguar? No, yo empecé solo. Empezó primero solo. Sí, yo estudiaba y grabé el primer tema que compuse, que se titulaba Morenita, que acabé de interpretar. Ajá. Oye, Morena, sí me quieres. ¿Ese es suyo? Sí. Claro. Ese fue el primer tema que yo compuse, estando todavía jovencito. ¿Y a quién, a Morenita? Les lo compuse, a ver, me iba a preguntar. ¿A quién, a quién se lo compuso? No, 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 no lo compuse como algo propio para mí, sino un señor se enamoró de una morena en Cartagena y yo tuve un viaje a San Andrés Isla y él era un comerciante y me dijo que reuniera unos muchachos para que fuéramos a San Andrés Isla, pero con la condición de que no lleváramos sino la ropa que íbamos a llevar puesta, que allá nos compraba camisetas, pantalonetas y baños. Y entonces, pero teníamos que traerle cada uno un televisor. Cuando eso, la persona que era cuando el televisor todavía no estaba, aquí en Colombia así estaba, que todo el mundo tiene su televisor ahora, no, sino el que tenía un televisor era porque era rico y podía comprarlo. Entonces, él era ganadero y comerciante. Entonces, él se, se, se come, se, se encontró conmigo, me acuerdo yo que se encuentra conmigo en el centro de Magangue, yo soy de Magangue, Bolívar. Sí. Entonces, me, me habló de que por qué no reunía un grupo de cuatro muchachos para que fueran conmigo a San Andrés. Entonces, con lo que tenía puesto nomás y todos después venían con ropa y el televisor. Sí, entonces yo dije, yo tenía un acordeoncito chiquito, entonces yo dije, voy a aprovechar y me voy a traer un acordeón en San Andrés de esos profesionales, porque era difícil conseguir un acordeón aquí en Colombia. Claro. Se metía, era por La Guajira, allá por, 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 por Maicao y eso y llegaba a Valledupar y acá era, había que comprarlo en Panamá, por acá. Entonces, yo en San Andrés de Islas se encontraba también el acordeón y yo me llevé la plata para traerme el acordeón, aprovechando, pero entonces él me dijo, no pueden traer nada, si no es el televisor cada uno, pues cada uno tiene derecho a un televisor. Y yo me compré mi acordeón y me lo traje. Me tocó tocarle a los guardias esos, a los de la aduana esa. ¿Para que lo dejaran pasar? Tocarle ahí como media hora, ahí, dale, 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 dale al aeropuerto antes de salir del avión. Y entonces ese señor se enamora de una muchacha que iba en el avión cartagenera y se enamora y se enamora y se enamora y entonces ya llegamos a Cartagena y nos hospedamos en un hotel ahí y vamos a pasar ahí la noche y todo e hizo una rumba en el hotel e invitó a la mamá de la muchacha y ahí fue donde estuvo que él me dijo, hagale un tema a esta morena tan linda, que no me quiere decir si sí o no. Entonces yo le hice, oye morena, si me quieres, ¿por qué no me dices la verdad? Sabes bien que yo te quiero y nunca te podré olvidar. Ay, si me quieres, ay, si me adoras, ¿por qué no me dices la verdad? De ahí salió, de ahí salió, de ahí salió, de ahí salió a Morenita. Ay, qué belleza, vamos a ver. El primer tema que compose. Otros temas que haya compuesto y que hayan tenido así esas historias, muchos. Es que además uno escucha la voz del maestro, el mismo se da cuenta. Uno de esos que no le puede faltar nunca en su repertorio. Tenemos el Caballo Viejo, tenemos El Loquito por Ti, La Cenaida. El Caballo Viejo no es de Simón Díaz, en venezolano. Ese tema me lo entregó él, claro que ya él lo había grabado en música llanera. Sí. Entonces nosotros estuvimos invitados, los corraleros de Majahual, estábamos tocando por Venezuela una gira de dos meses y nosotros estábamos en Caracas y nos invitó el empresario que fuéramos a comer truchas por allá en una finca, que estábamos de descanso ese domingo y ahí estaba invitado Simón Díaz también. Entonces Simón Díaz sacó su cuatrico y empezó a cantar muchos temas y después entre esos cantó Caballo Viejo, a mí me gustó mucho. Y yo le dije, maestro, ese tema aquí es mío, maestro, toda esta música que yo he tocado es mía. Y yo dije, me gusta ese tema. Y me dijo, si quieres se lo grabo en un casetico, cuando esos eran casetes. Entonces me lo grabó con su cuatrico y yo me lo metí al bolsillo y me lo llevé para mi magangué. Y lo hizo vallenato. No, sí, después bueno ya pasó el tiempo, pasó el tiempo y ese casete guardado ahí no me había acordado. Yo grabé, antes grabé, yo cuando vine, yo venía cada seis meses a Medellín a grabar, porque yo grababa como Armando Hernández Solista con su conjunto y Armando Hernández con los Corraleros de Majahual. Entonces cuando yo vine a grabar, ya yo había grabado, grabado el Azulejo. Yo conozco el Azulejo, ya yo lo había grabado en un estilo pasaje, un pasaje estilo así como llanero. Le metí cuatro y eso. Entonces yo dije, ve si yo tengo tema ahí que es caballo viejo. ¿Verdad? Lo oí, le cogí el casetico, lo desempolvé y lo empecé a escuchar. Le hice los arreglos, le metí salso, trombón y el acordeón y el cuatro, el acompañamiento. Y eso fue un fenómeno impresionante. Sí, claro, y entonces sale ese caballo viejo, vea, se traspasó la frontera, después nos lo mandaron en salsa. Después que yo lo grabé, se conoció por todo el mundo. Haga de cuenta el despacito de este 2017, fue el caballo viejo, por ahí que, como en el 84, más o menos. Hasta Celia Cruz lo grabó. Sí, 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 sí. Maestro, fue increíble una carrera tan amplia, tan grande, tantos éxitos, tantos escenarios. Y verlo usted, que en esa humildad, en esa sencillez con la que trabaja, ¿cuál es la clave? Porque uno lo ve un hombre feliz y sencillo. Sí, sí, siempre he sido así. Claro, también eso va en la educación que le dan los padres a uno, en su casa. También los consejos que uno, pues mi papá me decía, pues, que siempre fuera así y todo correcto y todo. Y otro consejo, otro consejo que me dio don Antonio Fuente, el de la disquera Fuente, yo siempre he sido de Disco Fuente, toda la vida. Ahí he estado siempre grabando y desde mi comienzo. Yo comencé grabando en Disco Fuente en Cartagena. Después ya cuando entré a Los Corraleros ya venía a grabar aquí en Medellín. Entonces, don Antonio Fuente me dijo, mijo, lo voy a mandar con Los Corraleros, así fue la entrada mía a Los Corraleros, lo voy a mandar con Los Corraleros para que haga unos programas de televisión, porque allá tiene dos temas sonando mucho, morenita y pecado mental, y me mandó con Los Corraleros, don Antonio Fuente. Entonces, me dijo, cuando ya, me dijo, no se le suban los humos a la cabeza, siempre se hace así sencillo. ¿Cuántos hijos tiene usted? Yo tengo tres hijos. ¿Tres hijos solamente? Ah, ha sido tranquilito. Sí, no. Tres. ¿Cuál es el músico? ¿Ustedes estaban con usted? Aquí está uno que está tocando el trastufón, toca acordeón, pero él es odontólogo. Ajá. Él es odontólogo. Ahí está, ahí está, ahí está. En su consultorio. Y los miembros de la orquesta que estamos viendo, se la gozan, pasan, bueno, vea que ese moreno ahí, mejor de hecho, la percusión, pasa bueno. No, me guste, amigo, es Hernández, pero de otros. Usted no venga aquí a cobrar. Bueno, venga, antes de otros. No venga aquí, pues, papá, no. A ver, hablemos un poquito como de esta nueva producción musical, porque sabemos tiene nuevos temas maestros. Ah, sí, sí, tengo dos temas nuevos que vamos a salir. Venga, hijo, venga, hijo, para acá, venga, venga. ¿Quién te hiciste cómo? Tienes dos temas nuevos que van a salir. Sí, ahorita. Ese es el, uno se titula El ladrón. Ajá. El otro se titula Es un mosaico que hice, un homenaje a Eliseo Herrera, el rey del trabalengua, que siempre estaba con nosotros en los corraleros. Sí. De los trabalengua. Ajá, y entonces, ¿y es en trabalengua también un tema? El hombre murió, cuando él murió, entonces ahorita no tiene mucho tiempo muerto. Ese era el rey del trabalengua, entonces yo hice un tema, un pece de un mosaico, donde está la varita y la perra de parra. Ay, qué bonito homenaje. Un trabalengua. Entonces, ese ya lo vamos a escuchar, sí. Bueno, aquí con el hijo del maestro, el odontólogo. Claro que sí. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Gracias, de verdad, a todos los músicos maravillosos que hoy nos acompañan. Ajá. Que todos están listos. ¿Cuántos ya? No, me imagino que, bueno, en diciembre han tenido muchísimo trabajo, pero es lo que decía el maestro. Uno piensa, y una asociada, la música de esta época, pero el maestro siempre está trabajando. Claro. Y hay que aprovechar. Maestro, ¿hasta qué edad piensa trabajar? ¿Le vas a dejar el legado al hijo? Hasta que Dios me lleve. Porque yo me siento todavía que puedo echar para adelante todavía por muchos años más. Buenísimo. Y tú también. Claro, yo sé que hay que seguir el legado, siempre lo he acompañado a él desde muy pequeño. Siempre he ido a las giras con él, gracias a Dios, pues he tenido la oportunidad de acompañarlo. Y aquí estoy ya como músico y obviamente sin tener mi carrera. Y él también es como el manager mío también. Ah, no, eso es gracias a todo. De todo. Nos están dejando con la boca abierta. Pero vamos a aprovechar. De verdad que muchísimas gracias por pasar este último programa del 2017 con nosotros, pero sobre todo maestro también, gracias por su música, porque usted, músicos y artistas como usted son los que hacen que este folclor colombiano permanezca y pase y se convierta en una de esas riquezas que tenemos los colombianos, nuestra música, nuestra cultura, nuestro folclor, todas esas historias maravillosas que se cuentan a través de sus canciones y de cada una de las notas de los instrumentos. Muchísimas gracias. La joven por quien yo sufro nació sin alma, sin corazón y sigue lo mismo. La joven por quien yo sufro nació sin alma, sin corazón y sigue lo mismo. La verdad es que yo la quiero mucho, pero ha sido ingrata conmigo. La verdad es que yo la quiero mucho, pero ha sido ingrata conmigo. Voy a describirle mi canto para el que no la conozca. Voy a describirle mi canto para el que no la conozca. Tiene los ojos negros, cabello largo y un lunarcito bello junto a la boca. Tiene los ojos negros, cabello largo y un lunarcito bello junto a la boca. Ay, tan bonita para qué, si no tiene alma, tan bonita para qué, si no tiene corazón. Tan bonita para qué, si no tiene alma, tan bonita para qué, si no tiene corazón. Si no tiene corazón. Si no tiene corazón. Si no tiene corazón. Ay, tan linda, pero para qué. Un ser que nació sin alma le importa, poco que uno se muera de amor y pena. Un ser que nació sin alma le importa, poco que uno se muera de amor y pena. Yo quisiera dejar de pensarla, pero no puedo olvidarme de ella. Yo quisiera dejar de pensarla, pero no puedo olvidarme de ella. Yo quisiera ser un pintor, pa' pintarla sobre mi pecho. Yo quisiera ser un pintor, pa' pintarla sobre mi pecho. Su carita de diosa la pintaría aquí en mi corazón. Y en el fondo de mi alma dibujaría su precioso cuerpo. Su carita de diosa la pintaría aquí en mi corazón. Y en el fondo de mi alma dibujaría su precioso cuerpo. Ay, tan bonita para qué, si no tiene alma, tan bonita para qué, Si no tiene corazón, tan bonita para qué, si no tiene alma, tan bonita para qué, si no tiene corazón, si no tiene corazón. Si no tiene corazón Si no tiene corazón Si no tiene corazón